Gracias por la invitación, la tradición de México, por lo cual los que han participado. Y ahora sí, bueno, tenemos un show de lujo con la banda que armó el Maestro Frango Polimeni, que también es un honor tenerlo por aquí, al señor Ricardo Oliveira de Los Fúsicos, que ya presentaremos. Muchísimas gracias, cerramos esta noche de lujo a puro tango. Se vienen los muchachos que ya se van a acomodar. Y los dejo con clásicos de los clásicos, así que yo me voy. Quedan ellos. Muchas gracias. Maestro, empezamos con tango, después hablamos. Buenas noches. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, borracho que se arrucha su sueño de competir. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un punga que se las toma y una caña sin servir. Una partida de tute. Entre cuatro veteranos, entre la naipes y toscano de pifarra en su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un curda que noche a noche se manda a su confesión. El tronco tira la bronca, porque un purrete se cuela, y un cantor con su viguena. Pide permiso y en tona, y así. Y entre la naipes y curda y cantos, de fecena con miriana. Por ese ojo se lavó de una regla. Papá, vamos, es lo que mamá te llama.